¿Cómo me voy a olvidar? Que abandonaste y que te fuiste ¿Cómo me voy a olvidar? Sos un cagón pecho, no viniste La enfermedad sin cura Es lo que siento, sin vos me muero Sos mi mejor adicción Único amor que nunca ahorraría Es mi ilusión volver a verte Puto, otra vez voy a cogerte No abandones una vez más Pecho vos sos la vergüenza nacional ¿Cómo me voy a olvidar? Que abandonaste y que te fuiste ¿Cómo me voy a olvidar? Sos un cagón pecho, no viniste La enfermedad sin cura Es lo que siento, sin vos me muero Sos mi mejor adicción Único amor que nunca ahorraría Es mi ilusión volver a verte Puto, otra vez voy a cogerte No abandones una vez más Pecho vos sos la vergüenza nacional